... ...hoy ha sido una oportunidad de estrechar lazos entre nuestros amigos de América y Europa... ...creo que el Ministerio Español y Portugal han puesto el terreno de juego... ...para poder enlazar todas estas cuestiones... ...además este junio tendremos la Organifus Diveria... ...y por supuesto el primer encuentro iberoamericano que tendrá lugar el 1 y 2 en Madrid... ...os esperamos, creo que es una muy buena oportunidad. Creo que para todos los orgánicos participar en esta feria es un sueño... ...y es como un objetivo para todos los que somos orgánicos... ...y todas las instituciones que trabajan en lo orgánico... ...para nosotros es un sueño cumplido... ...respecto a los beneficios que todo esto trae para nuestros países... ...haber podido presentar a SIAO, a otros organismos internacionales... ...y mostrar qué SIAO, qué significa, cuál es el impacto de SIAO... ...a nivel mundial respecto al orgánico... ...ya sea en superficie, en cantidad de productores... ...y a nivel comercial. Es muy importante para la SIAO estar presente en esta feria... ...ya que abre para la Comisión Interamericana de Producción... ...de Agricultura Orgánica las puertas a la Unión Europea... ...que ha sido nuestro país observador que es España y a Ecovalia. Hemos tenido la oportunidad de ceder el stand del Ministerio de Agricultura... ...a la Organización Interamericana de Producción Ecológica, SIAO. Hemos presentado al mismo tiempo los datos referentes a esta organización... ...lo que representan en el total del mundo... ...todos los estados de SIAO, junto con los dos países observadores... ...Portugal y España, representan aproximadamente... ...el 46% de toda la producción mundial ecológica. Hoy hemos tenido la oportunidad de presentar a Organic Frutiberia... ...en el pabellón de España de Biofag... ...gracias al apoyo de Ecovalia, del propio Ministerio de Agricultura Español... ...y de la SIAO ICA. Estamos aquí para apoyar todas las iniciativas relativamente a SIAO y a Európerica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!